señoras y señores que tal como siempre su gusto y sean bienvenidos a este canal y acá como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les comento rápidamente que se acaba de presentar la novena generación de Toyota Camry 2025 si bien es cierto esta octava generación la generación actual se presentó hace muy poco más exactamente a finales de julio de este mismo año pues la marca Toyota ya tiene lista la novena generación 2025 de este Toyota Camry si bien es cierto es uno de los modelos más vendidos en Estados Unidos y muy bien porque estos sedanes aún se siguen vendiendo bastante bien por lo menos en este país así que sean bienvenidos a este canal ya hablemos de esta nueva generación la novena generación del Toyota Camry 2025 y como siempre les digo no saben cuánto nos ayuda cuando le dan like si se suscriben y comparten este vídeo porque la idea es tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor también os puede seguir en nuestras redes sociales como facebook e instagram y visitar nuestra página que es comparamotors.com donde a diario se sube bastante información y ahora si hablemos de este Toyota Camry 2025 que se va a estrenar a mediados del 2024 producto que también se va a vender exclusivamente con sistema híbrido sin enchufe y se suma a la larga lista de modelos de la marca Toyota que se venden exclusivamente con este sistema híbrido está Prius, Sienna, Benza, Crown, Crown Insignia y Toyota Aztecoya y por último se suma este Camry 2025 que se venden exclusivamente con sistema híbrido. A nivel mecánico este nuevo Toyota Camry ya lo se venderá con la opción de motor V6 y tampoco la opción a gasolina con el motor de 4 cilindros ahora tendrá únicamente este sistema híbrido que es el motor a gasolina de 2.5 litros 4 cilindros que ya ha montado en otros modelos de Camry pero en esta novena generación es un motor que genera más potencia y en versiones con tracción delantera esta cifra aumenta hasta los 225 caballos y este Toyota Camry también se va a ofrecer en una combinación de tren motriz híbrido y tracción integral claro que aplicará la tracción al eje trasero cuando solamente sea necesario como en condiciones de poca adhesión o en las curvas para generar un poco más de seguridad para esto va a tener en el eje trasero un motor eléctrico y los Camrys híbridos con tracción integral van a tener una potencia de 232 caballos combinando el motor eléctrico y también el motor a gasolina. La marca Toyota no dice sobre la transmisión pero lo más seguro es que va a tener una transmisión automática CVT. A nivel de versiones la marca Toyota los dividen dos que son modelos confort y modelos sport. Estas últimas tendrán una suspensión más deportiva y rines de mayor diámetro y todas las versiones contarán con tracción delantera de serie y tracción integral como opción. Con respecto al diseño de esta novena generación es un vehículo que realmente se ve bien y se nota con cierto aire más deportivo. En la parte frontal tendrá luces frontales en tecnología LED en forma de C que ya está presente este diseño en otros modelos de la marca Toyota. La parrilla frontal en las versiones confort costa de barras horizontales. Las versiones sport por su parte tienen una textura de malla tipo panal de abeja. Las dos versiones deportivas que es la SE y XSE. Estas dos versiones deportivas cuentan con conductos de aire aerodinámicos funcionales y así se le suman también pequeños alerones tipo canard. Los rines también cambian dependiendo la versión y serán de 16 pulgadas de diámetro para las versiones Comfort LE. 18 pulgadas para las versiones SE y XLE y hasta de 19 pulgadas para las versiones deportivas XSE. En la parte trasera tendrá un discreto spoiler trasero en el color de la carrocería y un difusor en color negro en el bumper. Esto para el modelo SE. Para las versiones deportivas XSE estos colores se invierten y será spoiler negro y difusor en color de la carrocería. Ambas versiones sport incluyen escape expuesto con doble apunta e insignia Camry en color negro. Y este nuevo modelo también tendrá cambios bastante importantes con respecto al nivel de equipamiento. De serie contarán con climatización de doble zona Android Auto y Apple CarPlay. Este último si es inalámbrico. Cargador inalámbrico para teléfonos, cinco puertos USB y en conjunto de sistemas de seguridad. Tendrá todo el paquete Toyota Safety Sense 3.0 incluyendo alerta de punto ciego. Esto estará en todos los modelos Camry 2025. Pero pero en las versiones deportivas sí tendrá cambios con respecto al nivel de equipamiento porque se le sumarán pedales sport de aluminio, volante tapizado en piel con paletas de cambio. En las versiones XLE y XSE contará con ventanas delanteras de cristal acústico para un menor ruido y tendrá ciertas opciones como llave digital, techo solar panorámico y asientos delanteros con calefacción y ventilación. Y las versiones XLE ya tendrá sport retrovisores externos automáticos y lo mismo en limpia parabrisas y tendrán memorias para las sillas delanteras. Así que amigos este es el nuevo Toyota Camry 2025 que se comenzará a vender a mediados del 2024. Un modelo que realmente vale la pena para ciertos mercados como de Centroamérica y de Estados Unidos. Un vehículo que sigue siendo un sedan bastante cómodo de llevar. Así que mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!